Cirujanos de la Fundación Puitbert y el Hospital de San Pau de Barcelona han utilizado una nueva técnica para reconstruir el pene de un hombre que sufrió una mutilación total durante la guerra de Costa de Marfil. La operación ha sido un éxito ya que le ha permitido recuperar todas sus funciones. La técnica se denomina faloplastia y consiste en extraer piel del antebrazo del paciente y musculatura de la pierna. De esta forma se consigue reconstruir un nuevo miembro. Porque se ha reconstruido totalmente la uretra desde la base donde estaba cortada hasta la punta del neopene, de tal forma que este señor puede orinar otra vez por la punta y de pie, cosa que se valora mucho por parte de los varones. Además de los de la orina también han conseguido unir conductos reproductivos. Tras esta operación lo que no se consigue es una erección voluntaria, pero también tiene solución. Recupera toda la posibilidad de que en el futuro se pueda implantar, al cabo de seis meses de la operación se pueda hacer perfectamente, colocar una prótesis de pene hidráulica que le permita recuperar la funcionalidad desde el punto de vista eréctil. La intervención ha durado más de diez horas y la recuperación de las funciones ha sido total, tanto que el paciente podrá tener orgasmos e incluso hijos.